...de contribución, lo que se acaba de crear, un fondo de reparación, casualmente para beneficiar a los taxistas remiseros, que son los que más consumen GNC y que son los que más le reditúan ganancias a los empresarios. Bueno, es el primer paso, porque ahora viene el paso de la promulgación, y bueno, esperemos de que sean sensatos estos empresarios y no recurran a la justicia. De todas formas, nosotros íbamos a pedir que el precio de plaza en Salta sea de 4 pesos con 50, que esa más o menos era la idea de empezar a pelear si no teníamos el consenso que tuvimos. Y déjame, dame la oportunidad de agradecerle a todos los señores concejales, porque aparte de ser histórico el tema, porque es la primera vez que nosotros tenemos, que el Taxi Remis va a tener un fondo para mantener las unidades en condiciones, para cuando tengan un problema mecánico poder solucionarlo, si no tienen en ese momento, si no están los compañeros económicamente bien. Es histórico porque es la primera vez que el Partido Justicialista y el Partido Obrero trabajaron en conjunto, agradecerle al concejal Galinde y al... No sé si en conjunto, ¿no? Pero de que fue unánime la aceptación de esta ordenanza, yo te vuelvo a agradecerle al concejal Galinde y también al señor Borelli, porque realmente se portaron como corresponde, beneficiaron a los trabajadores. Ernesto, esto es a nivel municipal. Ustedes piensan ir por más y que, bueno, se promulgue una ley a nivel provincia, como para que esto se haga más general y todos tengan este beneficio que ustedes han obtenido acá en la ciudad. Sí, en eso estamos pensando, pero como es el primer paso, esperamos de que esto llegue a buen resultado y a partir de que se consolide acá en Salta, vamos a empezar a trabajar para ver si beneficiamos a los compañeros de otros departamentos de la provincia de Salta, entendiendo Tartagal, Metán, Rosario de la Frontera, que se podría implementar el mismo proyecto de ordenanza para que beneficien al transporte impropio de esos departamentos. Habría que empezar a analizar cómo van a hacer para implementarlo, quién sería el que administra ese dinero para el fondo de reparación de los autos. En el caso de Salta, eso está estipulado específicamente en la ordenanza. Lo que se sancionó ayer fue, uno de los puntos se refiere a la creación de una cuenta especial donde los señores empresarios depositen todo lo que les corresponda por este tributo. Hay que aclarar muy bien, es un tributo, no es un impuesto.